a todos bienvenidos a canal vamos a ver las ofertas a partir de este lunes ya 19 de septiembre de 2022 como siempre dentro de la descripción de los vídeos tenéis información el blog donde se estoy dejando manuales de instrucciones de herramientas de la marca par side tenéis en la web de verubi para acumular caspan en el caso de que compréis online debemos comprobar el catálogo de nuestra tienda habitual ya sabéis para confirmar precios y productos y activamos la aplicación de Lidl plus para este lunes tenemos una única sección de bazar bastante amplia y en líneas generales en la web de Lidl España casi todos los artículos se pueden seguir comprando aunque ha salido esta sección hace ya unos días tenemos los que el de 8 y de 6 kilos que se pueden comprar unos 30 y 23 euros respectivamente vuelve la mancuerna de 5 kilos que como veis online se puede comprar son unos casi 20 euros más los 4 euros casi de gastos de envío por pedido ya sea 1, 4, 10 artículos pues tienes unos gastos de envío único y como veis se puede seguir comprando la web online las cintas de resistencia hay varios sets que nos dice la web de Lidl España que vamos a ver ahora pronto online cuesta unos 17 euros vuelve la pelota de gimnasia que la han rebajado un 20 por ciento las tres de pesas tenemos distintas las tres de 750 kilogramos dos unidades a casi 6 euros tenemos una novedad que es un chaleco lastrado de 10 kilos esto no suele ser habitual por siendo detrás lo único que cuesta casi 45 euros las barras paralelas unos 65 euros luego tenemos otros aparatos para hacer deporte aparato último multifuncional de musculatura este quiera tienda comprueba el catálogo para ver si le vas a tener en tu tienda y además de distintas tiendas y no tiene por qué estar todos los artículos en todas las tiendas son los 80 euros ya lo hemos visto a lo largo de estos años máquina de remo esto cuesta bastante unos 320 euros y recordar que si lo vais a comprar en agua de Lidl España a través de la web que os he dicho que tenéis dentro de verubic pues acumulas el 3,50 por ciento de casa excluyendo en ese cálculo los gastos de envío de impuestos esterilla de fitness costaría unos nueve euros luego tenemos novedades como es el electroestimulador para abdomen multifuncional que son unos 23 euros y tenemos otros dos que vamos a ver al mismo precio más lastres de pesa como os comentaba de kilo y medio dos unidades casi 10 euros otros electroestimuladores uno para espalda y otro para el hombro que en ambos casos costaría casi 23 euros no suele ser habitual por si andáis detrás de comprarlo este lunes día 19 toalla de deporte 2 euros con 99 más las tres de pesa un kilo pack de 2 unos 7 euros el slam ball que cuesta unos 20 mancuernas de 2 kilos y medio unos 10 euros y luego lo que os comentaba tenemos la escalera de coordinación que cuesta unos 15 euros que viene de vez en cuando como veis pronto online al igual que los conos de disco es unos 15 respectivamente y el set de obstáculos como veis en la web online no se puede encontrar aparece que pronto online por tanto si vas este lunes pues atienda y luego dentro de la sección de ropa deportiva tenemos algo no mucho tenemos más de la primera sección que acabáis de ver de accesorios de deporte camisetas técnicas efecto frío con zonas de ventilación entretejidas costarían unos 6 euros un pantalón corto 7 euros con 99 tenemos zapatillas deportivas son unos 17 euros camisetas técnicas para ellos o para nosotras son unos 6 sin mangas 4 euros con 99 y tenemos sujetadores deportivos efecto frescor que costaría unos 10 euros luego tenemos del de color verde con tiras cruzadas que ya vimos hace unos días cuesta unos 10 euros el pantalón corto para nosotras unos 8 euros zapatillas deportivas que cambian los modelos y los números son más amplios unos 17 euros el par y ya terminamos con camisetas técnicas sin mangas para nosotras a 4 euros con 99 y también la tenemos esta de color turquesa de tirantes cruzados sin mangas a unos 5 euros como os he comentado y esto sencillo y por las ofertas que vamos a tener una única sección recordar que el jueves tenemos varias secciones de bazaar que ya tenéis por el canal también las ofertas de herramientas no os olvidéis si queréis suscribiros o darle para apoyar el canal y recordar que dentro de la descripción tenéis también el canal de ofertas promociones y sorteos donde vemos más información hasta la próxima